Hola, ¿cómo estamos? Hoy estamos celebrando el Mes del Orgullo, el primer domingo de cada mes y estamos empezando con el Queen's Pride. Nuestro grupo TGNC desea ser cambiado a Nueva York el día de hoy está recordando lo que fue realmente, cómo empezó el movimiento por la comunidad TGNC. Entonces, el día de hoy también estamos desmantelando, llamando la atención más que nada de la comunidad para desmantelar las unidades policíacas de VICE, que ha hecho mucha violencia contra nuestras comunidades que ejercen el trabajo sexual. Como al mismo tiempo, también estamos buscando el apoyo de nuestros asambleístas y senadores en Albany para aprobar la ley de parar la violencia en el comercio sexual. Porque la violencia existe y está pasando mucho en nuestras comunidades, especialmente con las comunidades que ejercen el trabajo sexual de sobrevivencia. ¿Originalmente de dónde eres en México? Soy mexicana, nací en Veracruz y me crié en el estado de Chiapas. Soy de Veracruz. Bueno, soy de Chiapas. Pero eres de Chiapas. Sí. Y ahora eres de Nueva York, porque has estado, ¿cuántos años has estado en Nueva York? Llevo aproximadamente 16 años. Mucho tiempo ya. Ya somos de Nueva York. Yo soy de Puebla. Ah, qué bueno. Ah, ¿tienes redes sociales? Sí. Ah, Vianey García. Lo encuentras como Vianey García. V de Burro, hicimos en México. Ahí me encuentras. Y también está la información de la Marcha Translatina. Es el 15 de julio. En Corona Plaza vamos a estar celebrando la 12ª Marcha Translatina. Que como cada año, más que nada, crear esa visibilidad y conciencia en nuestras comunidades. Y que también, ¿por qué no? Nuestros vecindarios que contraten a mujeres trans. Porque lo que llevo de experiencia de años trabajando con trabajadoras sexuales, muchas de ellas ya no quieren seguir haciendo el trabajo. Pero desafortunadamente, por la falta de oportunidades que existen hacia nuestras comunidades, ellas siguen ahí. Por eso es que es importante demandar derechos y protecciones para nuestras comunidades. Muéstralo en la cámara. Muéstralo. Muy bien. Allá nos vemos. Sí. Un gusto en saludarte. No, gracias a ti. Mucho. Estoy en el condado de Queens, en la ciudad de Nueva York. Hoy se está realizando la Marcha del Orgullo LGBTQ y más. Espero que me escuchen porque hace mucho ruido acá. Espero que hayan escuchado lo que dijo Vianney. Ella es mexicana. Es una mujer transgénero. Está aquí en la marcha. Allá. Este es para ti. Allá, Frankie, este es para ti. Ups. Están en la marcha. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es en Brooklyn y cerramos en Manhattan también con una carroza mexicana que se llama México a una sola voz, con una carroza y este año representamos a lo que son los aztecas, de una carroza grande. El próximo fin de semana es en Brooklyn también, el once. ¿El fin de semana? Sí. Entonces Brooklyn y Bronx. Ajá. ¿Aquí no? Sí. Algo así, porque hoy aquí sé que comenzamos en Queens, porque yo trabajo en Queens y vivo en Queens. Y cerró el 25, yo desfilo también el 25 en Manhattan. Sí. En Manhattan, sí. Pues ahí nos vamos a estar viendo. Sí, 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 porque yo llevo años, años, años caminando, marchando y bueno. Muy bien. Me gusta conocerte. No, yo creo que te conocí antes, pero sí, sí, sí. Ok, mi vida. Muchas gracias. Ok, mi amor. Muchas gracias. Ok. Hola. Entonces. No. ¡Gracias! 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 Hola, disculpa, ¿qué grupo es este? ¿Cómo se llama? ¡Metangles! 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 ¡Muy bien! ¿Hay alguien de México? ¡Metangles! ¡Metangles! ¡Hola, mexicanos! ¿Eres de México? ¿Eres de México? ¡Claro, soy 100% mexicana! ¡Háblame algo sobre la marcha de hoy! Pues, estamos aquí es el Pride 2023 en Nueva York, Queens celebrando nuestro orgullo de la marcha Pride 2023 ¿De dónde eres en México? ¡Yo soy mexicana! ¿De dónde en México? Soy mexicana, soy del puerto de Veracruz y aquí estamos Oye, acá hay mucha gente de Veracruz ya he entrevistado a varios de Veracruz ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Yo soy de Puebla! ¡Arriba México! ¡Arriba México! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Tú también eres de México? ¡Dime algo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Mi nombre es Sofía Mendoza! ¡Soy mexicana! ¡Soy del sur de México! ¡Soy de Chiapa! ¡Y estoy orgullosa a ser mexicana! Y este... ¡Le mando un saludo a todos mis países de México! ¡Que acá estamos luchando por nuestros derechos! ¡Arriba México! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! Te puedo preguntar algo así... para el video que estoy haciendo veo que eres de México, ¿verdad? Dime algo sobre la marcha ¿Por qué estás acá? Habla más fuerte Venimos marchando Por el orgullo Gay, trans Pues apoyando aquí a los amigos ¿Y de dónde eres en México? De México, de Guerrero De Guerrero Muy bien, muchas gracias De nada No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no